Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearme de una manera loca Necesito controlar tu vida Sé quien te besa y quien te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando Día y noche tu llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un besantino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando Ya no puedo continuar espiando Ya no puedo continuar espiando Y hay noche tu llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya no puedo continuar mirando Ya no puedo continuar espiando Ya no puedo jugar mejor Y aunque pueda parecerte un besantino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo